Aunque en una primera instancia se contempló que el servicio de farmacia del EVAIS de Villaligia permaneciera en ese mismo recinto, mientras se realizan los trabajos de remodelación, durante los últimos días se tuvo que tomar una decisión de trasladar la entrega de medicamentos al EVAIS de Palmares. ¿Por qué se tuvo que tomar esa decisión? Como se había contemplado inicialmente, la farmacia de Villaligia iba a quedar en Villaligia, nada más que se cambiaba del cubículo, digamos, del EVAIS al cubículo que está al frente, donde estaban ubicados los ATAPs. Sin embargo, sucedieron con la construcción, la remodelación, sucedieron algunas cosas que no teníamos contemplado ni la empresa y prácticamente hubo que cortar la luz y también el sistema de internet. Y como ustedes saben, nosotros trabajamos con receta electrónica. Entonces, el único lugar que era apropiado y que estaba más cerca de Villaligia para poder brindar el servicio era la farmacia en el EVAIS de Palmares. La atención de los pacientes adscritos al EVAIS de Villaligia se sigue brindando en el Centro Integral de Salud frente al INSS en San Isidro del General. La medicina se atiende en el Centro Integral, al frente del Instituto de Seguros. Ahí la receta viaja electrónicamente, las recetas de ese día y hay que cambiarlas, recibirlas en el EVAIS de Palmares. Y las recetas subsecuentes de meses siguientes hay que irlas a cambiar al EVAIS de Palmares. Hay que contemplar que esto es temporal, esto es una medida extrema, pero es temporal, mientras que el EVAIS de Villaligia continúa con su remodelación. Hay que tomar en cuenta que para adultos mayores, embarazadas y personas con alguna discapacidad, se recogen las recetas los martes de 2 a 3 de la tarde en el Salón de Catequesis de Villaligia y se entregan en el mismo horario los jueves.